Cuña, ya llegamos, estamos acá abajo esperándola. Eh, bueno pues. O sea, hermana tuya, así se demora. Yo no sé lo que va a pasar el día que yo no pueda ya manejar. A menos que yo te dé el carro para que tú vayas de la busque. Bueno, bájate, pues yo misma manejo. Bueno, estoy hablando en sentido figurado. Bueno, yo también estoy hablando en sentido figurado. Ya, ok. Mira, ¿por qué no te robas esa plantita que están ahí para sembrar en la casa? Sí, porque, porque dice, me decía mi abuela, y todavía me acuerdo, que uno para que la planta pegue y funcione, hay que cogerse. Ay, coño. Estoy hablando de la planta. Sí, porque iba a decir una bala amasada y mejor me callo, porque siempre quedo yo a solía. Escucha. Porque a ti uno nunca te puede decir nada, quedo yo a solía la siempre. Mi abuela me decía, para que una planta pegue hay que cogesela. Así, palabras de mi abuela, palabras de mi abuela. Porque no le dije que tú vas a ir a comprar una planta y eso, no, no, no. Hay que cogesela. Ay, coño. Entonces, usted la coge y baja a la casa y la siembra. Envidia que le tengo esa mata. De barbaridad, Dios mío. Todo es sexo. Ella no la más piensa en sexo. Hay que mandarla donde Teresita de Arias para que la ponga en cintura de una. Quiero que sepa que estos EP3 en vida real no se pagan para que los vayas a bien y no los de apuntando y le he hecho chocolate de peso a única. Es más, ¿me debes? ¿Quién? ¿Yo? Tú me debes, no te hagas el ojo. Yo no debo nada. ¿Me debes 10 dólares de los CDs? 10 dólares, eso es tarín. No, 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 a mí no me va a dar tu pupujo. 1, 2, 3, 2, acción. Sí, 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 mani, se lo estoy viendo aquí en el periódico, sí, cómo bajó. Ay, sí. No, no, no te preocupes, dale. Yo voy a ver qué hago. Ah, chala, peste, mani. Dale, pues, dale, yo te llamo ahora para ver qué hacemos. Un happy hour o algo para subirle lo que es el rating, oye. Dale, pues, dale. Oye, ¿qué te pasó? Mani, que el presidente ha bajado en estos dos meses, plop, plop, así como con Dorito, plop. Ay, coño. Mamá, ¿qué hacemos para subirle el rating? Oye, sí. O un happy hour, o una venta de sao, o algo, o un bingo. No, no, no. No, oye, pero tú sabes una cosa. Él es muy devoto. Él siempre va a las procesiones, siempre va a misa, siempre andan esas cosas y que las ferias de... De allá, de esas que hacen las iglesias y también se fue para allá, para el papa. Ajá. Y también se fue para el papa y todas esas cosas. Oye, ¿verdad? Sí. Ya se me ocurrió. ¿Qué? ¿Y si le hacemos una procesión? Oye, ¿cómo se te ocurre? ¿Una procesión? ¿Acaso mínimo él es un santo? Oye, si, si, Martino, ni le dice a él, zambarela. Se mansi habla. Mira. Primero se rasca y después se toca la cabeza. Eso que va, sonido. Tanta vaina para después no poder abrir la balota. No, 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 chiquillo, ¿eh? Está ahí parado, obligado. En cualquier momento, el señor gobernador sigue mirando el reloj. Dará la orden. Espérame. La mamá a mí es que la mamá le digo, ¿y qué? Si no sacas mi número, te pego en la casa. El número cero, la letra es C. Ay, manio, vamos bien, voy a ganar. Eso va. Rima, rima, rima. Ya se va colocando Rafael Pinopinto, entonces eso quiere. Ese legendario, gran capitán, se retire de las grandes ligas. Viene la segunda del primero. Cero, cero, el número cero. Te lo dije, me saló la maestra clara. Ese número no lo vende ningún chanjero. Dime, yo billetero. Esos números los devuelven. ¿Tú crees? Mira, ve. Dale, peladito, el del fondo. La del fondo, la del fondo es la mía. La tercera cifra de este primer premio. No, esa es no, la de abajo. 35, qué porquería de número. Entonces, yo me iba a sacar la que yo quería. Y eficaz. Qué va. Esta es mi última esperanza. Si no gano, no compro más lotería. Promesa. Dale. Amir Marisol Yeris y Gajayra en la escuela Luis Martín. Te dije, no vamos a lotería. Qué va. Daniela, esposa de mi hermano Daniel. No digo, ganar lo... Hermano, hermanos y familiares. Toda la comida contenta. ¿Aló? ¿Por qué Daniel? Comadre. Oiga, guárdeme 20 pedazos de 90. ¿Cómo así? Sí, 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 dele. Usted pasa por la casa y yo se los pago. ¿Viene? No se preocupe, yo se los pago. A la hora que usted quiera. Dele, pues. Tú no eras la que no ibas a jugar más la lotería. Oye, ¿cómo lo voy a dejar? Capaz suelto el número y me juega.